Realmente, como dice la mamá, nosotras no solamente éramos dos, éramos tres. Y la tercera era Millaya y nos dejó el 18 de julio de este año. Realmente, pues como dice la mamá, pues Valencia es una plaza complicada y hemos pensado, porque el verano ha sido duro, y hemos pensado muchas veces en girar la toalla, porque dices, total, ¿para qué? Pero bueno, vino Ana, vino Esther, a través de nuestra amiga Carmen, que siempre está ahí, a nuestro lado. Y bueno, hoy nos demostráis que todo lo que hacemos vale la pena y que tenemos que seguir con la moda, con nuestras actividades, con nuestra solidaridad y con lo que verdaderamente nos apasiona, que es la moda. Gracias a todos. Gracias. Gracias.